James, ¿qué diablos es lo que está pasando ahí? ¡Joder! Hay un monstruo de 20 metros que va directo al depósito de White Light. Seguro que lo ha enviado, Márcer. Tienes que detener a esa cosa antes de que abra los tanques de White Light. ¡Acepto ideas! ¡Mi madre! ¡Red Crown, capiente 1-2! Voy a transmitiros una señal visual de esta criatura gigante. ¡Solicito órdenes! Recibido 1-2. Mantente a la espera. Cambio. ¡Mierda Dios! ¡Eis ahí! ¡Joder! ¡Me ha arrancado una pierna a la criatura! ¡Dios mío! ¡Se recupera! ¡La criatura tibia de la estrella! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué pena! El ¡Sí! ¡Te descuartizaré trozo a trozo! ¡Red Crown! ¡El sujeto está despedazando esa cosa! ¡No debería tardar mucho! ¡No caen! ¿De qué clase de pozo del infierno ha salido esta maldita cosa? ¡No debería tardar mucho! ¡No debería tardar mucho! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Todas las fuerzas acudir! ¡Acabad con esa cosa mientras tengamos oportunidad! ¡Ya está! ¡No debería tardar mucho! 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 ¡No debería tardar mucho!